...en todos los medios sobre la participación en el foro de seguridad de las instituciones. Escuché también que solamente participaron siete instituciones. Exacto. Bueno, y la verdad que es lamentable que sea así, ¿no? Pero bueno, yo me quise asesorar, como nosotros trabajamos dentro de una ONG, que es Manos Unidas, y bueno, me quería asesorar para ver si nosotros en realidad podíamos participar como una institución más. A través de que hemos sufrido robos en nuestra propiedad, en los barrios... Sí, sí, lo recuerdo. Podemos participar, ¿por qué no? Y que en realidad la participación nuestra sería para eso, para colaborar a través de los barrios y de los vecinos, con la policía, para ayudarnos entre todos, ¿no? Bueno, y entonces me llamo al Consejo Liberante y me atiende la secretaria y me dice que en realidad ella no sabía, no sabe cuándo se reúnen. Creo que dentro de unos 15 días. Exacto. Que no sabía dónde había que anotarse, que lo buscara, pues está, que anda en el tema del foro. Y en realidad nosotros como institución, ¿cómo nos podemos manejar? Si lo que tendría que hacer es que ellos nos informen a nosotros. No salir a buscar, pues está por el varadero, a ver dónde está y preguntarle cómo hacer. O qué papel presentar. Es por eso que también las instituciones no participan. Si fueron siete y si aparte no mandaron a nadie, invitación, nada. Eso es lo que a mí me preocupa. Quizás sea mejor que solamente participen seis o siete, elegirse entre ellos y seguir, vamos para adelante, así de esta manera. Claro. Supongo. No sé. Me da que pensar eso. Qué lamentable, ¿eh? Y seguro, porque en realidad instituciones en nuestra ciudad hay por todos lados. ¿Y por qué no participan? Y la inseguridad la sufrimos todos, ¿no? Seguro, porque una persona de cualquier institución puede participar. Yo me acuerdo que en otra época convocaban a los clubes, convocaban a distintas instituciones, a ONG, pero ahora no veo que hayan llegado alguna notificación que se va a elegir un nuevo presidente del foro, que podés participar, nada. En realidad no tiene difusión. No, realmente... Yo llamo para ver si puedo tener alguna novedad o algo y me den el Consejo Elebrante, no saben cuándo se reúnen, en dónde, no tienen oficina, no tienen un lugar como para decir, bueno, acá estamos. No, me dijo buscarlo, podés estar. Qué bárbaro. No, realmente la comunicación oficial del municipio en este sentido ha sido pésima en cuanto a la convocatoria en sí y lo lamentable de todo esto es que, digo, nadie les pueda dar una información a aquellos, como en tu caso, que quieran participar. Pero aguardame porque lo tengo a Damián Mori en la otra línea, ¿no, chicos? Damián, buen día. Buenos días, Daniela, ¿cómo te va? Bueno, sigue dando todavía todos estos coletazos, ¿no? Porque fíjate aquí lo que, no sé si estabas escuchándolo a Daniela. Sí, sí, lo estaba escuchando a Daniela. Ah, bueno, pueden saludarse, están escuchando. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Daniel? Buenos días. Sí, la entiendo y esa problemática se la planteamos al secretario de Gobierno de no haber personalizado las invitaciones a todas las organizaciones. Quizás por ahí ustedes tienen que, lo que hace para llegarle las notificaciones es estar registrado en algún sitio. Así que, yo creo que tenés que mandar una nota al secretario de Gobierno. Sí, no, nosotros estamos inscritos en la municipalidad, tenemos personalidad jurídica en trámite, eso está trabajando en esta ONG desde el 2011. Genial, entonces... Ya participó en el foro de seguridad en unos años también. Perfecto. Ya participó. Por eso te decía que por ahí no se mandaron o no llegaron las invitaciones personalizadas. Nosotros como foro no hacemos las invitaciones, sí las hace el Departamento Ejecutivo. Por eso, ni tanto yo como presidente ni por estar como secretario puede enviar esas invitaciones, las hace el municipio a eso. Nosotros no tenemos nada que ver con la participación de las invitaciones a participar en las elecciones. Eso no corresponde al foro. Y yo en realidad llamé a la radio porque sé que a Danilo, como lo escuchan todos, iba a ser la forma más rápida de conectarme con alguien del foro que salí a buscarlo a poder estar por Valadero. Por eso se me hizo más fácil y le comuniqué a Danilo. Y bueno, la verdad que agradecido a la radio de él que me dieron esa posibilidad. Lo que tenés que hacer, Daniel, es agarrar, hacer una nota nombrando un representante y un suplente por la ONG a la que participan, enviársela al secretario de Gobierno, llevársela en mano con una copia para que te la selle y automáticamente se pueden participar. Esos parecerán a foristas y podrán votar el día de la Asamblea que es el próximo martes 23. Bueno, muchísimas gracias por la información. No, por favor. Daniel, espero que hayamos suplido un poco ahí tu duda. Seguro, Danilo, y te agradezco a vos. Bueno, le agradezco a Mori también por haberse ocupado de llamar. Y bueno, te agradezco porque la verdad que me hizo más fácil, como te decía recién, llamarte a vos y que me saques al aire que salí a buscarlo. Está por la ciudad, ¿no? Realmente. Te agradezco. Por favor, te dejo un gran saludo. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Un saludo a tu audiencia. Damián, bueno, agradecerte a vos también. Insisto, lo mismo que te dije ayer, Damián, no ha cambiado absolutamente nada. Qué lamentable esto de la comunicación porque fíjate vos que haya que acudir al medio para que la gente sepa dónde tiene que ir cuando hay una responsabilidad manifiesta de la municipalidad de convocar a la gente para que acuda al foro de seguridad. Digo, si la intención es que la gente participe, ¿no? Sí, yo la verdad, yo ayer me comuniqué con el secretario de gobierno y estuvimos con este tema, obviamente el planteo porque no puede ser que no las instituciones, muchas no estuvieran, no se habían integrado. Pero una cosa es enterarse por lo menos, otra cosa es que directamente el municipio y los participios es totalmente distinta la convocatoria y la responsabilidad que asumen las instituciones. Pero creo que ya hoy se habían puesto con el listado a enviarle a todas las instituciones la participación para el Máster 23. Así que por lo que las instituciones me han llamado, 3 o 4, y me han preguntado cómo hacer o la operatoria que te conté recién, que le conté a Daniel, para presentar representantes. La verdad que creo que va a ser una muy buena convocatoria y eso hace bien al foro, hace bien a la comunidad en general para poder tener una mayor participación. Ojalá así sea. Bueno, le repetimos a todos los que no han recibido su comunicación, que puedan hacerlo directamente a la municipalidad. ir a hacer el reclamo, constatar de que estén obviamente asentados allí como tales instituciones, ¿no? Sí, aclaremos que el que recibe, el que tiene que recibir las notas es el secretario de Gobierno. Perfecto. Sí, para que no después, porque por ahí, si entran por mesa de entrada, hacen un recorrido y no llegarían quizás al día 23, que es la fecha de gozo, entonces después no encontraríamos otro problema que alguien la presentó, hizo un derrotero por el municipio y no llegó a destino, ¿sí? Entonces, lo más fácil, secretario de Gobierno, él recibe las notas de las instituciones con su representante, un titular y un suplente, y se presentará a la asamblea el día 23. Directamente, que vayan a la secretaría de Gobierno, que soliciten allí a las asistentes que puedan tomar nota, secretaría de Gobierno. Sí, vamos a hacerla más fácil, porque si no, después no queremos encontrar el día 24, que ahí te plantee la situación de que la presentó por mesa de entrada y todavía no llegó al secretario de Gobierno. Totalmente. Martes 23 de mayo, entonces, la convocatoria. Martes 23, 8, 20 horas, 8 de la noche, voy a decir, 20 horas en el Consejo de Liberantes. Te dejo un gran abrazo, gracias por habernos atendido. Por favor, gracias, como siempre. Gracias. Gracias.